Acaso dudas de tu amiga, si yo no soy una loba ¿Qué haces que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime qué haces Si solo como amigos andamos el brazo ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué haces Si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carines y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorar, no debes preocuparte Monumental banda con clase ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué haces Si él es tu buen marido y que baile toda la noche conmigo? Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carines y a mandarte los huesos Yo no voy a desfilar sus carines y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Saborcito Y si tú quieres banda, sígueme, sígueme, banda con clase Yo no voy a desfilar sus carines y a mandarte los huesos Yo no voy a desfilar sus carines y a mandarte los huesos Gracias por ver el video